Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el ciclo, con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lejos Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Cierto que yo, nunca he sido fiel, a todo ese amor que nace de ti Buscando tan solo vivir el momento, yo te lastimé Más hoy ya ves, estoy aquí, pidiéndote que me dejes partir Por un amor que ya se fue, solo pienso que al fin quedándome Yo no podré fingir un amor Nunca te he vendido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú, sabrás Yo di todo lo que tú le das Y ahora tú te vas, así como si me gana Y tú te vas, acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo, el ventrena ¿Dónde quedan las palabras? Y el amor que me jurabas Y tú te vas Oh Con amor Con amor Sabes que al mirarte no sientes lo mismo que siento yo Cuando te beso te rozo la cara Hay que tomar una terrible decisión Mientes cuando tu boca me dice que me quieres Y que no hay nadie que por mí te mueres Que por amarte he cegado a la locura Y sin tu amor se vive en penumbra Mi amor Por debajo de la mesa acaricio tus rodillas Y veo sorbo a sorbo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen y van Me muero por llevarte al rincón de mi guarida En donde escondo un beso con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago sin saber que es lo que hago Si contengo mis instintos o jamás te dejo ir Tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momentos que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Así es la ley Hay un ángel hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue tal como llegó Te fallé Te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar La vida me cambió El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tus besos Junto al corazón Y ahora tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Yo no me arrepiento Yo no me arrepiento De las cosas que he vivido De los sueños derramados De las noches de sudor Entre tantas cosas El camino me ha enseñado El pasado más terrible Que no haber sentido amor Es lo que pasa Si todavía estoy vivo Todavía respiro Cómo entregarme De nuevo en cada suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada Cómo voy a llenar Este espacio vacío Después de ti Cómo vivir después de ti Voy a desplegar mis alas Aunque peligre Aunque yo me caiga Voy a alcanzar las nubes Y besarlas Y aunque te ames Yo ya me voy Y aunque te extrañe Hoy no estoy Pidiéndote clemencia Nunca me quisiste Como soy Siempre rechazando Lo que soy No soy lo que has querido Nunca lo quisiste Asentar Todo mundo tiene Un pasado amor El pasado ya pasó Pero hoy el sol está saliendo Sé que tengo muchos cielos por volar Sé que el viento no reparte a todos alas El viento me hará volar Que tengo muchas alas para llegar al cielo El viento me hará volar Que tengo muchas alas para llegar al sol Nada me puede derribar Nada me puede derribar Sé que el viento va a soplar El viento va Siempre tú me decías Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Sabes, no dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Quiero saber Cómo hacer que tú te fijes en mí Si yo estoy enamorado Si yo estoy enamorado Quiero saber Que tiene el que no tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Para empezar Me levanto de la cama Y voy vistiéndome Así como así Gracias a Dios Tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Solo esperar Solo esperar La soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Es una pena Un día sin ti Busco tu mirada Entre tantas miradas Entre tanta gente Estoy tan solo aún Mi vida se ha quedado En otra página Y el argumento eres tú Y camino en tantos escenarios Donde mi elemento Es verte a ti Soy un hombre más Tan solitario Pequeña Ven, vuelve a mí Tus porqués Tus porqués Los sabrás Los sabrás Pero me parece Siempre Es un dolor Natural Que se estará Argonizando Vida Simplemente Mi vida Yo no quiero Que te vayas Simplemente No verte No me queda bien Simplemente Soy un hombre Caído en tu batalla Evidente No verte No me sienta bien Tiempo al tiempo Tengo que esperar Es la idea Y suele condenar Tu mirada Vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo Acaba aquí Uh, no me dejes morir Así Uh, no me dejes caer En la trampa Yo tu sombra Contra la pared ¿A dónde? ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredón me vienes a buscar Tu venganza Tu venganza me alcanza A ver si todo Acaba aquí Uh, no me dejes morir Así Uh, no me dejes caer En la trampa Uh, no me dejes morir Así Uh, no me dejes caer En la trampa ¿Quieres saber lo que hago? Controlas mis pasos Si veo o no veo O charlo con alguien Te juro mi vida ¿Cómo me duele? Lo mal que me tratas Yo no sé Cuánto soportaré Que me trates así No entiendes Que tú eres mi amor Y yo te amo a ti No, mi amor No, mi amor No dudes de mí Te amo yo a ti Y no hay nadie más No, mi amor No dudes de mí Yo soy para ti Y es tuyo, mi amor No, mi amor No dudes de mí Te amo yo a ti Y no hay nadie más No, mi amor No dudes de mí Yo soy para ti Y es tuyo, mi amor Una puerta Que se abre Y los amarillos De mi cuarto Ven los amarillos Que, na, na, na Los vagos me enseñaron el camino A sembrar y a cosechar mi vuelta Pero si nada tiene ya sentido Siento ganas de cerrar mi puerta Me preguntaron cómo vivía Me preguntaron Sobreviviendo dije Sobreviviendo Tengo un poema escrito Más de mil veces En el repito siempre Que mientras alguien Proponga muertes Sobre esta tierra Y se fabricen armas Para la guerra Yo pisaré estos campos Sobreviviendo Todos frente al peligro Sobreviviendo Triste y errantes hombres Sobreviviendo 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 Todo Todo concluye Todo concluye Todo concluye al fin Nada puede escapar Todo tiene un final Todo termina Tengo que comprender No es eterna No es eterna la vida No es eterna la vida El llanto Es la risa Así termina Creías que el amor No tenía No tenía medidas O dejas de querer Tal vez otra mujer No olvidé aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría Nunca acabaría Pero sin embargo Terminó Todo me demuestra Que al final de cuentas Termino cada día Empiezo cada día Creyendo en mañana Fracaso Una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar Siempre cantando Siempre bailando Yo quisiera morir Dejar al cielo Sobre este suelo En el que son así No quiero que me lloren Cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden Como la misma felicidad Pues yo estaré en el aire Entre las piedras Y en el palmar Estar entre la arena Y sobre el viento Que agita el mar Una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar Siempre cantando Siempre bailando Yo quisiera morir Dejar al cielo Sobre este suelo En el que son así Si quieres mi amor Yo me voy Si buscas amor Yo me voy ¿A dónde está mi corazón? Yo te he cansado del amor Yo sé muy bien Que para mí Eres mi sueño Mi fantasma Mi existir Sabe tan solo disfrutar Del mar del viento De las flores Del jardín Yo te he cansado del amor Yo me voy Si quieres mi amor Yo me voy Si buscas amor Yo me voy Ojalá se te acabe Ojalá se te acabe Ojalá se te acabe Ojalá se te acabe Deja en mi espalda Me voy Ojalá se te acabe Ojalá que tu nombre Un gobierno de difuntos y flores Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz heladora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte bien canciones Alguien me ha dicho que la soledad Se esconde tras tus ojos Y que tu blusa adora sentimientos Que respiras, tienes que comprender Que no puse tus miedos ¿Dónde están guardados? Y que no podré quitarmelo Si al hacerlo me dejarras No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Súbete a mi ilusión El clima entre los dos se está poniendo de sol Y desde mi obsesión Tu barca sin timón a gigante a su peso Ya no cruces el mar En mi cuarto de amar voy a tejerte un nido Donde pondré el calor Y ya verás mi amor Que sobrará el vestido Abandona el temor Quiero ver el rumor Que corre por tu cuerpo Y te debo aclarar Que hay un paso no más A mi línea de fuego Abandona el temor Haremos el amor Como sueña tu cuerpo Ni bien desnuda estés Pondré sobre tu piel El fuego de mis besos Hoy desperté Con un montón de marcas en mi piel Alguien por la noche me la dejó Quiero saber Quiero saber Si esto fue la magia de tus labios Hay perfume de mujer Frotado a ti El conjuro de un cuento de amor Ya me atrapó Yo lo puedo sentir Y por las noches Puedo sentir su calor Su dulce magia Me hace perder la razón Y de mis sueños Creo que un día escapó Para esconderse Dentro de mi corazón Los del fuego Los del fuego Por ti mi corazón Te grita y te nombra Más veo a cada instante Solo tu sombra Más veo a cada instante Solo tu sombra De tus besos De tus besos quiero beber Y veo tu cuerpo En cada rincón Tu nombre sobre la pared ¿A dónde vas? ¿A dónde? Busco tu amor ¿A dónde vas? ¿A dónde? Vuelve mi amor Vuelve mi amor Oh, 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 oh Busco tu amor Oh, 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 oh Ven por favor Oh, 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 oh Pico, 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 pico ¡Y pala! ¡Guau! Para vos, Alejandro El Miguel Rivia Viejo lobo de mar Una tipa rapaz ¿Cómo te gusta vos? Esa tipa vino a consolarte Un poco de amor francés No muerde Su lengua no No es sincera Pero le gusta oírla Es una linda reacción Con un defecto Con uno o dos Y es un conden Que no se mezcla solo Quieres y quieres más Ya no la engatusa Es una copa De lo mejor Cuando se ríe El tiempo y el destino Me han golpeado sin cesar Mas yo sigo adelante Sin dejarme no regar Pues no van a llorar Tampoco suplicar Hay que pensar Que todo pasará Yo tuve los amigos Que el dinero puede dar Y en noches de bohemia Nos dejábamos ahogar Mas todo ya pasó El tiempo lo llevó Y aquí ya ves Yo estoy bien río igual Al final La vida sigue 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 igual El vino a las mujeres La parranda y el amor Son cosas que en la vida Recompensan el dolor Debemos sonreír Morirnos por vivir Porque al final ¿De qué vale sufrir? Yo le aposté a la vida Que jamás iba a llorar Y a veces le hice trampas Para poderle ganar Pues yo no sé perder Nací para triunfar Y aquí ya ves Yo estoy río igual Al final La vida sigue igual Al final La vida sigue igual Ninguno de tus amigos ahora te rodea Ninguno de tus amigos ahora te rodea Poco a poco se borraron No lo busques más La vida es como una fruta madura caída El que hacer te admiraba El que hacer te admiraba Te pisa al pasar No mires asombrado al destino así El suelo es la tumba es para seguir La envidia se alimenta mirando al sufrir Negar la lucha firme es también morir La economy La ley la ley la 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 ley la ley la 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 ley la ley la la DJ Walter Godoy Megamix